¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Survival Técnico Reimagined. ¿Te gustaría comprar Minecraft o cualquier otro juego o consolas y programas mucho más barato con un descuento increíble? Pues hoy te presento Neva, que es una plataforma que te deja todos los juegos muchísimo más baratos y con unos descuentazos increíbles. Aparte tienes un cashback que eso es lo que hace que cuando compras una cosa te devuelve parte del importe para que lo puedas usar en otra compra. Utiliza mi link que está abajo en la descripción para tener unos descuentazos brutales, mi rey. Dale que esto nos beneficia a todos. Bueno y como estáis viendo, estamos en un nuevo vídeo de Survival Técnico Reimagined. Ahora sí, ya está casi 100%, por decirlo así, el pack de mods. Ya tengo todos los mods listos y funcionales para que pueda jugar y para que vosotros disfrutéis de una serie un poco diferente a lo que veis en YouTube, como os dije al principio. Entonces como estáis viendo es muy diferente todo el entorno ya que ahora sí, tengo todo preparado y todo listo para jugar un Survival Técnico Reimagined como yo tenía pensado. He borrado varios chunks, he hecho varios cambios y bueno, tengo varios mods extra que al final son un total, creo que si no me equivoco, de ciento y pico mods. Entonces ahora sí ya podríamos empezar a jugar bien lo que viene siendo el Reimagined. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? En el día de hoy vamos a tener que hacer unas cuantas cositas y la primera de ellas es muy importante. Una, mira este sigue aquí, es hacer una granja de slimes, pero antes quiero enseñaros una cosa, fijaros. Vamos a subir el volumen y quiero que estéis atentos a lo siguiente, vamos a ver, a ver qué os parece. Me flipa tío, me flipa este bot y ahora sí, yo espero que disfrutéis esta experiencia pues bastante inmersiva, ¿no? Ya que bueno, son diferentes sonidos, diferentes mods de calidad de juego, diferentes objetos e ítems, por cierto, diferentes cosas que he añadido al Minecraft que va a cambiar muchísimo la forma de jugar a Minecraft, ¿vale? Yo os dije al principio que quiero hacer un Survival muy diferente, entonces por ende pues las cosas van a ser muy diferentes en este Survival a lo que estáis acostumbrados a ver tanto en mi canal como en otros canales de Minecraft. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a buscar rápidamente una buena zona para hacer una granja de slimes, el mapa está borrado completamente así que ya no hay nada de lo que había antes, así que nada, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir preparando ya los materiales, voy a pillar piedra, voy a pillar, no sé si piedra o lo que sea, pero necesito pillar varios materiales para hacer lo que viene siendo las slabs, donde vamos a invocar los slimes, porque me gustaría hacer una granja de slimes porque necesito slimes, creo que aquí hay, vale, espérate, vamos a bajar un poquito el volumen porque esto, creo que uno de estos, si no es el Hunter, vende bolas de slime, sí, pero yo quiero hacer una granja, ya sabéis que yo os dije que aunque tenga estos aldeanos voy a tratar de no usarlos, sí que voy a comprar algunas que otras cosas, por ejemplo, como compré las tolvas y tal, pero voy a tratar de no usarlos a medida de lo que pueda, tío, mire que bonito es esto, colega, por cierto, las cuevas, las cuevas son una puta locura, las nuevas cuevas vais a alucinar, así que nada, como antes, voy a hacer un poquito de mantenimiento, voy a recoger caña de azúcar, así que nada, voy a pillar varios materiales y tal y os veo ahora. Ha sido más bonito los biomas de Minecraft, tío, es que son increíbles, te lo juro, o sea, con este mod es increíble lo que se consigue, mira, los buitres ahí arriba, un poblado aquí, chulito, me parece, tío, me parece de lo mejor que hay. Vale, estoy aquí porque necesito encontrar rápidamente arena, ¿ok? Necesito mucha arena porque voy a hacer lo que viene siendo la farm dentro del océano para no tener que iluminar todas las cuevas y tal. Vamos a pillar bastantes cositas, aquí, por cierto, aquí nos ha dado pólvora, ojos de araña, tío, esto es la polla, tal y tal. Vale, pues nada, voy a pillar arena, voy a pillar unas cuantas shulkers y, joder, esto me lo voy a guardar, tío, voy a guardarme este punto porque me parece una puta locura. Por cierto, he venido por aquí, o sea, aquí por el nether porque ni de puta coña me lanzo a explorar tanto, tío, mi mundo se va a ir a la mierda, ¿sabes? Así que nada, vamos a poner aquí desierto, vamos a dejar en dar red y me voy a poner a pillar unas cuantas shulkers, unas buenas 5 o 6 shulkers y ahora os cuento todo, ¿vale? Es lo que me gusta de este tipo de mods, lo bien que se pueden hacer los biomas y lo mal que lo hace Mojang, tío, de verdad, es increíble, o sea, mira esto. Lo bien que está hecho todo, un oasis aquí, un desierto en condiciones y luego ves la creación de Mojang y dices, me cago en mi puta vida, ¿en qué coño meten todo el dinero que sacan de todas las ventas de Minecraft? Porque de verdad, yo es que no me lo explico, bueno, ya he cogido las shulkers, tengo como, tengo un montón, la verdad, mira, tengo 9, 10, 11, 12, creo que 12 o 13 shulkers, así que tengo bastantes, yo creo que me sirve. Y vamos con lo siguiente, vamos con lo siguiente porque hay que recoger muchas cosas todavía. Por cierto, ¿qué os parece el poblado de aquí? Y esto que no habéis visto nada todavía, ¿eh? Todavía no habéis visto nada de lo que realmente hay en este surribado. Pues parece que he encontrado un océano, oye, un océano bastante grande, ¿eh? Un océano bastante bueno, pues nada, vamos a empezar a ver cómo construimos y todo eso, vamos a elegir unos cuantos shunks buenos y vamos a ver cómo construimos. Mira, estos de aquí me parecen increíbles, me parecen tops. Así que nada, mira, vamos a usar estos dos shunks de aquí, ¿vale? Y vamos a empezar a hacer lo que viene siendo el encofrado y todo eso, así que a partir de aquí seguramente vais a ver un time lapse de cómo vacío todo. Voy a dejarme aquí, lo que sí que vamos a hacer es, primero, vamos a hacer la parte cuadrada en vídeo. Les voy a enseñar cómo calculo yo esto, porque a lo mejor a algunos los interesa, así que vamos a ver, vamos a pillar estos. Así que vamos a venir por aquí, vamos a meter y vamos a calcular cuatro por cada lado. Una, dos, tres, cuatro y en el quinto, ¿vale? Hacemos aquí un cuadrado, a ver, una, dos, tres, cuatro y cinco. Pues ya está, como estáis viendo tengo en la parte exterior, estoy limpiando un poquito esto, ¿cómo se dice? Estoy limpiando un poquito de algas y todo eso dentro para que lo pueda secar y tal, aunque no hace falta realmente, pero pues vamos a dejarlo listo y así lo podemos secar con esponjas mucho más rápido, ¿sabes? Pues quitamos todas estas algas roñosas y nada, ahora sí, desde ahora vais a ver un time lapse de cómo seco todo esto, como hago un agujerito y tal y os veo al final cuando vayamos a... Espera, voy a borrar los ítems. Os veo al final cuando vayamos a hacer lo que viene siendo las... Cuando vayamos a poner las slabs, ¿no? Donde se van a spawnear los slimes. Así que nada, vamos a darle caña con el time lapse y ahora os veo, espero que disfrutéis, yo os digo, no suelo hacer time lapse muy largos, así que nada, espero que lo disfrutéis y vamos a darle con esto. Espera, voy a borrar los ítems. 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 ¡Suscríbete al canal! Pues esta sería lo que viene siendo la farm en sí, es bastante sencilla, unas cuantas losas encima de todos los chunks, no lo he hecho hasta la capa 40, creo que solamente hasta la capa 10, dame un segundito que ahora os digo exactamente hasta qué capa está hecha, efectivamente está hecha hasta la capa 9, podía hacerlo hasta la capa, si no me equivoco, 40, creo que se puede hacer hasta aquí, porque sí, se siguen spawneando hasta la capa 40, pero yo considero que con esto es más que suficiente, como estáis viendo caen bastante... Slimes y produce bastante, entonces como estáis viendo es bastante sencilla, bastante básica, he puesto por aquí también magma block para que, pues si cae a lo mejor sin querer un slime aquí también mueren, pero pues casi todos caen por aquí, como estáis viendo con los golems, entonces absolutamente todos mueren aquí y por aquí vienen arriba, que aquí no pude poner en todas partes porque había bedrock en dos de estos, pero la mayoría sí me dejó... La verdad que pillamos un sitio bastante bueno, sí me dejó poner los magma blocks, vaya, en todo esto para hacer camino, esto, o sea, a ver, iba a poner hielo, pero dije si se cuela algún pequeñín por aquí pues muere, ¿no? Con el magma block, veis como este por ejemplo muere y si no, pues estos subirían todos hacia arriba, hacia la parte del almacén, pero pues con el magma block todos absolutamente, todos van a morir sí o sí, aunque se acumulen aquí por el entity cramming van a morir. Entonces como estáis viendo, pues yo cuando termino de usar la fan simplemente vengo por aquí, salgo por aquí, ¿vale? Ahí estamos, bueno, si se va un cristal pues que se vaya a la mierda, me he traído aquí cristales suficientes y aquí como estáis viendo pues sería ya lo que viene siendo el almacén que por cierto voy a subir un poquito el volumen para que escuchéis una cosa maravillosa, es una locura tío, porque se escuchan como pisan las placas de presión. Es una locura tío, es una locura, o sea, es una puta locura y este sería el almacén, el almacén es sencillo, corrientes de agua hacia arriba y ya estáis, como estáis viendo, acabo de terminar de poner los golems y pues este es el resultado, está produciendo una barbaridad, o sea, la verdad que vienen aquí que flipas y bueno pues como siempre pues ya sabéis he usado estos hoppers, aunque no hacen falta aquí porque solamente sube esto, pero he usado estos hoppers con almacén incluido que ya sabéis que tenemos los hoppers, los copper hoppers, pues para esto, justamente para que se, pues todos los ítems lleguen a, o sea, si llega otro ítem aparte que se queme, ¿no? Por ejemplo, si se spawne un calamar, pues que se queme, pues no, no me interesa tener sacos de tinta, ¿sabes? Tintas de esas de calamar, como estáis viendo aquí se quemaría y bastante va. Y nada, esta sería la farm, ya tenemos una farm, ya podemos empezar a craftear, pues lo que viene siendo bloques de slime, aunque ya sabéis que con los aldeanos lo podemos comprar, pero esa no era la idea, la idea era que todo, absolutamente todo lo consigamos con farm, ¿no? Que ya sé que a mí me encanta hacer farms. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy, después de esto, y ya sería lo último para terminar, vamos a ir a invocar otra vez al dragón, porque os tengo una sorpresa preparada que os va a encantar. Vamos a invocar otra vez al dragón y vamos a visitar tanto el Stronghold como el End, porque tengo una sorpresa muy, pero que muy buena para vosotros. Entonces, como estáis viendo, tengo por aquí el Stronghold. Oh, no tengo el Stronghold, es verdad, porque había reiniciado Chunks, entonces ya no tengo el Stronghold. Vale, pues nada, vamos a buscar el Stronghold y vamos a ir rápidamente para allá, porque os tengo una sorpresita bastante chula, que yo creo que os va a gustar muchísimo. Así que dejarme prepararme los ojos, dejarme prepararme absolutamente todo. Por cierto, ¿qué os ha aparecido el timenapse? La verdad que me ha llevado mucho a hacerlo, a editarlo, todo ese timenapse me ha llevado como 5 horas a editarlo, así que yo espero que lo recompenseis dejando vuestro like y suscribiéndote al canal y todo eso. Y nada, vamos a ir rápidamente a por el dragón y dirás, ¿vas a matar otra vez al dragón? Sí, pero porque quiero enseñaros una cosa que merece muchísimo la pena. Así que nada, vamos a pillar lo que necesitamos, ojos y todo eso, y vamos para allá ahora mismo. ¿Y estáis preparados para lo que se viene? Porque de verdad, lo que se va a venir ahora mismo es una completa locura, de verdad. Lo que vais a ver ahora mismo a continuación es una putísima locura, es una completa locura. Así que nada, vamos a ver si encontramos, o sea, yo sé dónde voy a caer, por eso he elegido un sitio en específico. Sé exactamente dónde vamos a caer, pero quiero enseñaros lo que se viene a continuación. ¿Vale? ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? Porque bienvenidos, señoras y señores, a lo que viene siendo el nuevo Stronghold. Bienvenidos. Ahora sí, a como os dije antes, Técnico Reimagined, porque ahora sí vamos a disfrutar de verdad. Ahora sí vamos a disfrutar de verdad y ahora sí vamos a ver de verdad las cosas bien hechas. Esto es una locura. Ahora, vamos a ir matando esto. O sea, imaginaros un Stronghold así, ¿eh? Lo malo es que los libros siguen siendo una mierda. O sea, sí, vaya, los libros que te tocan. Pero fijaros esto, tío. Qué putísima locura. Vamos a tirar esto y vamos a encontrar el portal. Vamos a encontrar el portal porque como estáis viendo en el minimapa... Como estáis viendo en el minimapa... Como estáis viendo en el minimapa es enorme esto, tío. O sea, no tienes puto sentido de lo que es esto. Y bueno, el End tampoco lo tiene. O sea, el End tampoco lo tienen. Estos son como dungeons, realmente. Ciencia 3, Feederforming 3x4. Es que, ¿sabes qué? Creo que va a pasar un poquito de los libros porque realmente no me hacen falta los libros. A mí me hacen falta los cofres y todo eso. O sea, me refiero a si hay diamantes y tal. Mira, por ejemplo, el hierro y toda esa pesca, ¿sabes? Pues imagínate que esta sea tu primera dungeon en Minecraft. O sea, tú imagínatelo, tío. Imagínate que esta sea, de verdad, tu primerísima dungeon en Minecraft. ¿Cómo te quedas? Yo es que me quedo loco, tío. Si yo entro a Minecraft por primera vez y veo esto... Yo me quedo loco. O sea, es que esto no tiene ni puto sentido. Y esto ya lo iremos explorando nosotros con el tiempo. A lo mejor hacemos algo aquí todo a su debido tiempo. No os preocupéis porque todo esto lo vamos a aprovechar. Por eso tampoco quiero destruir mucho porque a lo mejor esto... A lo mejor esto en un futuro va a ser... Va a ser una base. Pero tú imagínate que la primera vez que juegas Minecraft te sueltan en medio de esto. Imagínate que te sueltan y dices, venga, suerte, busca el dragón. Pues flipas. ¿Y esta sala qué me dices de ella? Por ejemplo, ¿qué me dices? Si tú llegas aquí y ves esta sala así con ores, con obsidiana, para poder llevarte el oro, con ores, con calaveras... Oye, por cierto, las calaveras... Espérate, las calaveras me las voy a llevar todas. Las calaveras me las voy a llevar todas porque estas sí me interesan, tío, para decoración y todo eso. A ver, vamos a ver qué hay aquí. Mira, como estáis viendo... Mira, diamantes. Aquí hay muchas cosas, ¿eh? A ver, espérate, espérate, espérate. Vamos a guardar esto. Todo esto lo vamos a guardar por aquí. Dios, tengo una mano con que las... Esto no, esto no. Esto me lo quedo. ¿Estamos? Vamos a ver si pillamos más diamante aquí. Vale, pues ya está. Vamos a ver. Si queréis, este mod se llama Better... Si no me equivoco, se llama Better Stronghold. Es una maravilla, la verdad. Yo lo he jugado varias veces, este mod. Ya os digo, es una completísima maravilla lo que hace este mod. Para explorarlo y todo eso. Y si queréis el pack de mods, pues esperaros unas semanas que voy a dejarlo todo porque aún sigo actualizando lo que viene siendo el pack de todos los mods. Y dirás, ¿qué coño ha pasado? Pues sin querer... Sin querer... He metido esto en los cofres de antes. Entonces, vamos a ver. Fijaros. Vamos a ir de nuevo al End. Preparados para ver el nuevo y mejorado End. Voy a poner los seeds para que disfrutéis un poquito porque allí pues tampoco hay tantos... Tanta locura para ir lagueado y tal. Y vamos a ponernos esto por aquí y vámonos al nuevo End. El nuevo End es una dimensión nueva. No tiene absolutamente nada que ver con el End de antes. Dos cosas antes. Si habéis matado al dragón, si habéis matado al dragón antes, que sepáis que el End va a ser el mismo, la parte de arriba. Como estáis viendo la isla principal. Si no lo habéis matado, os va a generar un nuevo End. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir a lo que viene siendo el nuevo End, los nuevos biomas. Yo en este caso, como he matado al dragón, pues tendría que borrar la carpeta del End para que se me genere nuevo. Pero yo no quiero que se genere nuevo End, en lo que viene siendo la isla. Así que solamente necesito los biomas de fuera. Y señoras y señores, si me seguís desde hace mucho tiempo, como estáis viendo, este sería... Este sería el nuevo End y creo que lo que todos estamos esperando. Creo que lo que todos estamos esperando de Mojang, que nos actualicen el End, que sea un End mucho más divertido de explorar, que metan mobs nuevos para que haya más contenido y sobre todo que sea un poquito diferente y pues vuelvo a decir lo mismo, que salgan un poco de la zona de confort. Como estáis viendo, pues es una completísima locura. O sea, no tiene nada que ver con el Minecraft de toda la vida. Como estáis viendo, esto te envenena. Las medusas estas, si te meten, esto es agua normal de toda la vida. Esto es una movida extrañísima que os voy a enseñar más adelante cómo funciona porque estos son una especie de altares que modifica absolutamente todo y todo eso. Entonces, como estáis viendo, tenemos nuevos tipos de madera que serían estas, la mossi, ¿cómo se llama? Mossi Glove Room Wood, ¿vale? Que esta a su vez se puede convertir en las maderas estas. No es la del Nether, ¿vale? Es una madera totalmente diferente. Parece a la del Nether, pero no es la del Nether. Aquí tenemos estas lianas, las del Vines para decorar y todo eso. Tenemos todo esto para que podamos usarlo en decoraciones. Esto se reproduce, puede crecer. Esto creo que, si no me equivoco, las hojas solamente se pueden plantar en enmos. Así que, como estáis viendo, pues tenemos por aquí un nuevo bloque. Esto, a su vez, también puedes, ¿cómo se dice? Puedes hacer que se expanda con polvo de hueso. Tenemos nuevas flores. Tenemos un montón de cosas que vamos a aprovechar. Ahora, yo creo que me digáis vosotros en los comentarios qué queréis que hagamos con este bioma. Ya sabéis que tenemos, a partir de aquí, un sinfín de posibilidades. Y ahora todo decide de vosotros. Todo depende de vosotros. Decirme qué queráis o qué queréis que haga en el nuevo End. Porque va a ser una locura. Hoy nos vamos a dar solamente una vueltita por el End para verlo. Para verlo más en detalle. Pero, pues, me podéis decir qué queréis que haga en el End y todo eso. Oye, ¿esto qué es? ¿Mato esto? Shadow Grass. Creo que se ve incluso mucho más bonito. ¿Qué os parece, tío? Es una maravilla. En serio, es una puta maravilla esto. Fíjate, tenemos aquí Music Love Stone Cup. Que tenemos, pues, nuevos bloques. Luego, si vamos más para allá, pues, podemos conseguir estos de Music Love Stone Homemepore o algo así. Las esporas estas o como se llamen. Ves si estas se iluminan. Y, pues, por aquí tenemos nuevos bloques. ¿Veis? O sea, hay muchas cosas nuevas y esto se puede conseguir semillas de esto. O sea, tienes una infinidad de nuevos bloques y de posibilidades de jugar con esto, tío. Porque es una completa locura. Va a poner los shaders de vuelta porque me encanta ver estos árboles con shaders, tío. Entonces, vamos a ir viendo nuevos biomas como estáis viendo este. Ok, este sería un nuevo bioma totalmente diferente. ¿O tenemos eso? Bueno, tenemos un montón de cosas. Esto, a su vez, como estáis viendo, pues, también son unos bloques luminosos. Vamos a ir por aquí. Por ejemplo, fijaros, este es otro bioma. ¿Qué os parece, tío? Espero que lo estéis disfrutando y lo estéis flipando tanto como yo, tío. Te lo juro, lo estoy gozando como un niño pequeño, tío. Lo estoy gozando como un puto niño pequeño. Le voy a hacer aquí más fotos que flipas. Entonces, hay nuevas armaduras que vamos a hacer con el tiempo, ¿vale? De momento no voy a hacer las armaduras. Pero hay unas armaduras que vamos a hacer con el tiempo de aquí del end. Entonces, si nosotros podemos aquí meter end, ¿ok? Entonces, como estáis viendo, tenemos muchas cosas. Tenemos nuevos discos. Tenemos membrana encantada. Tenemos Silk Mode Matrix. Tenemos nuevas armaduras que son mucho mejores que, por ejemplo, mira, vamos a ver. Vamos a ver rápidamente un Crystalline Leggings, ¿ok? Cuatro máximo de health. Te da más vida. Seis de armor y todo eso, ¿ok? Entonces, como estáis viendo, pues, te da muchísimas más cosas que esto. Y esto lo vamos a necesitar para un futuro ir a una parte, a una nueva dimensión que vais a ver en un futuro. Entonces, como estáis viendo, pues, esto se hace con unos altares. Que a su vez esto lo tienes que conseguir en unas cuevas de aquí. Que a su vez esto lo tienes que conseguir. Bueno, 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 bueno. Es una completa locura lo que vamos a tener que hacer aquí, ya os digo. Con esto nos vamos a poner mucho más adelante, ¿vale? Nos vamos a poner mucho más adelante con todo el tema de Minecraft, o sea, de este mod. Porque aquí hay mucha cosa y es muy completo este mod. Es súper, súper, súper completo. Entonces, como estáis viendo, tenemos aquí, pues, diferentes tipos de bloques, ¿ok? ¿Veis? Tenemos el dense snow, que es un tipo de nieve, ¿vale? Tenemos esto de emerald ice, que es un tipo de hielo, ¿vale? Fijaros, tenemos este nuevo bosque que es de así oscuro, ¿vale? Tenemos este tipo de estructuras de aquí que esto en un futuro nos va a servir. Fijaros, esto es, vais a alucinar, esto es un ender block, ¿vale? Que con el ender block se pueden hacer diferentes cosas. Vamos a dejarlo aquí otra vez. De hecho, espérate, vamos a poner aquí rápidamente estructura. Y vamos a dejarlo así. De momento no sé qué estructura es, pero bueno. Como estáis viendo, hay plantas que te hacen daño, como por ejemplo estas, que es el nether grass, ¿ok? Hay un montón de cosas que en un futuro vamos a hacer y vamos a usar. Pero bueno, me voy a estudiar bastante bien los biomas y cada mob. O sea, cada mob, perdón, qué es lo que dropea. Madre mía, qué bonito es esto, hermano. Me voy a estudiar en profundidad qué es lo que se spawnea en cada bioma y qué es lo que dropea cada mob. Cada mob, para en un futuro poder hacer, si queremos, alguna granja de aquí o del end. Porque bueno, ya sabéis que a mí me encanta hacer granjas en el end. Bueno, me encanta hacer granjas en general. Entonces, si podemos aprovechar esto y hacer una granja, ¿sabes? Por ejemplo, si hay nuevos mobs y todo eso, y te dropean algunas cosas interesantes, pues lo podríamos usar. Hacer una granja bastante chula, ¿qué os parece? Como os está hablando el Rus Editor, porque os tengo que decir una cosa. O sea, como habéis visto, he recortado muchas cosas porque este bioma, este nuevo end, es muy grande. Entonces tenía 1 hora y 40 minutos de grabación de visitando todos los biomas, todas las estructuras y todo eso. De momento lo vamos a dejar así, vamos a hacer la despedida y en un futuro vamos a ver cómo hacemos y qué es lo que... A lo mejor hago un directo especial visitando el nuevo end y descubriendo cosas aquí en YouTube. O cosas así porque es un mod demasiado grande que modifica absolutamente todo el end. Hay nuevas estructuras, hay nuevos mobs, hay nuevos mecanismos, nuevas armaduras, nuevas armas, nuevos ores, cuevas... Hay un montón de cosas y entonces no puedo ponerlo todo en un vídeo porque ya dura 20 minutos y sabéis que no me gusta hacer vídeos más de 30 minutos. Si no me equivoco, este vídeo se va a quedar justamente casi en 30 minutos y no me gustaría hacer un vídeo de 1 hora y media. Porque creedme que lo que habéis visto ahora mismo del end es solo la guinda del pastel porque queda muchísimo por explorar. No sé si hay 14 o 18 biomas nuevos. Yo os digo, nuevos bloques, hay un montón de cosas. He ido a explorar muchas estructuras en este vídeo. Pero vamos a dejarlo para otro vídeo o como os dije, a lo mejor vamos a hacer un directo solamente explorando el end. Porque son muchas cosas que visitar y muchas nuevas mecánicas porque modifica absolutamente todo el juego, todo el bioma. Y esto mismo es lo que vamos a hacer en un futuro con el Nether, ¿vale? Porque el Nether también lo tengo modificado para que podamos disfrutar muchísimo mejor esta experiencia del técnico de Imaginer. Así que nada, ya os digo, dejadme abajo en los comentarios si queréis un directo o un solo vídeo centrándonos en todo el bioma del end. Así que os voy a dejar con el último clip del vídeo y espero que hayáis disfrutado. Suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. Venga, vamos a ir con el último clip. ¡No! Y llegamos donde quería enseñaros. Fijaros esto, tío. Como estáis viendo, tenemos unas aldeitas en el end. ¡Wow, tío! ¡Qué completa locura, hermano! No he pensado que lo iba a encontrar. O sea, sí las buscaba y tal, pero no sabía que lo iba a encontrar en este vídeo, tío. ¡Oh, a la mierda! ¿Vale? Eterna... O sea, las runas y todo eso, esto lo necesitamos todos. Pero, ya os digo, esto tiene una movida interesante, 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 interesante. Porque aquí hay muchas cosas por hacer. Aquí hay muchísimas cosas por hacer. Fijaros. Vamos a poner aquí Villa. ¡Qué locura, tío! ¡Qué puta locura! ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que hay en esta casa. Mira los polvos estos que necesitábamos. Esto me lo voy a llevar absolutamente todo. ¿Ok? Esto lo necesitamos también. Vamos a continuar explorando. ¿Esto qué es? Ah, esto es el bloque este. ¿Vale? Así que nada, muchachos. Yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Espero que la hayáis disfrutado. Espero que os guste el nuevo contenido. Vamos a ver el Nether también, porque el Nether también ha cambiado muchísimo. O sea, tenemos muchísimo contenido para mucho rato. Así que de vosotros depende. Ya sabéis si esta serie se va a subir con más prioridad o con menos, lo que sea. De vosotros depende. Si os gusta este tipo de contenido, pues ya sabéis que os podéis suscribir al canal, que es gratis. Dejadme abajo en los comentarios qué queréis que haga lo próximo en el End, que es lo que vamos a hacer en un futuro. De momento, pues no vamos a hacer absolutamente nada. Pero pues lo que me vayáis diciendo, eso es lo que vamos a hacer. Porque tengo pensado hacer muchísimas cosas aquí en el End. Ya lo vais a ver vosotros. Fijaros esto. Madre mía, loco, qué grande es esto. Ya os digo, vamos a hacer un montonazo de cosas. De vosotros depende. Y de vosotros depende cuánto durará esta serie. Yo por mi parte me despido por aquí. Espero que os haya gustado mucho este capítulo. Me he esforzado mucho en hacerlo. Y nos vemos en la próxima. Un saludito y hasta luego. Chaito, gente. Madre mía, qué puta locura, tío.